bueno hermano ahora sí seguimos con la segunda parte del levantarroyo tengo todo esto armado ahí como se ve ya está teniendo forma está quedando lindo bueno hermano ahora sí ya tengo esto acá punteado ve que ahí también ahí adentro lo puntee ella es la base que va a bulonar acá esto yo lo di vuelta está apuntando para arriba porque ahora lo voy a soldar todo acá acá después bueno lo voy a dar vuelta voy a soldar acá también este también este refuerzo ya lo voy a soldar entero la lanza voy a terminar de resoldar todo aunque nos falte eso de ahí lo voy a terminar de soldar a esto porque esto ya sabemos que va a ir así así que este también está punteado no más está bien punteado no se sale y bueno así que estoy contento porque la verdad que vamos bastante bien que es la idea la idea es no retroceder para atrás como hicimos al principio pero bueno ya le agarramos la mano ya estamos caminando así que a seguir para adelante normal así que bueno le voy a mostrar un cachito de soldadura y a primer plano me voy a poner la máscara así que bueno ahora sí vamos a agarrar de acá vamos a cortar aquí y bueno vamos a seguir y y y y bueno va quedando pero no le quedo tanto un centímetro y algo aflojado despacito si está bastante bien no lo miremos más un lujo esto hermano la lanza está alta y no sé si los tratores están a esa altura si no está tan alta bueno gente le voy a mostrar ya venimos bastante bien ahí como pueden ver abuloné una hechuza para saber bien el tema de la prendedura del pistón esto ya está soldado acá voy a esperar a le iba a poner un triángulo que no es este otro más grande le iba a poner un triángulo ahí para reforzar pero voy a esperar porque acá todavía me faltan los fierros para arriba que son los que se acuestan acá y la idea es hacerle un tope para poner un perno o algo acá para cuando uno lo quiere llevar sin que haga fuerza en el viaje por ahí si tenés un viaje largo o algo así que bueno así que eso ya está todo soldado hermano que manera de soldar mira si tiene fierro pequeñita tu soldadura que dicen ustedes ando más o menos para soldar o no que se yo más o menos yo creo que va a andar algo así que bueno hermano también esto es lo que estuvimos haciendo hoy que es retopamos dos fierros así de esto del 8 fierro U del 8 los soldamos así y bueno los cortamos bien a la medida y los pusimos ahí así que bueno estábamos ahí jugando con el pistón con el tema de la distancia ahí probando le dimos un margen cosa que cuando el pistón cierra a tope que se incline un poquito para abajo porque eso también te va a variar el tema de la lanza si la lanza la tenés más baja te va a levantar las chuzas por eso le dimos un margen ahí para que tenga movilidad así que bueno acá estaba agujereando una planchuela de esta para poner acá en la lanza que es lo que me faltaría esto y después literalmente está para probarlo y a ver qué onda a ver cómo funciona así que las chuzas ya están todas hechas y bueno estamos todavía ahí a prueba y error ese pincho ya no lo sacás más hermano está recontro de soldado así que esa no se va a mover de ahí así que bueno hermano vamos a seguir a ver qué onda ahora estoy por poner este fierro de acá estos son los que sostienen el rollo cuando uno lo levanta y lo cubren de que el rollo no se caiga para la lanza así que bueno ahí estuve marcando más o menos 25 cada lado del medio y bueno lo voy a sacar un centímetro acá después de sacar un centímetro de los dos lados para que esté el cabello y para que esté arriba que sea todo lo que teola es un centímetro yo tengo que ver es un centímetro así que no se ve no se ve Y bueno hermano, acá venía pisteando como un campeón, estaba limando ahí y me quedé con la amoladora en la mano nomás Explotó y atrábulo, jatejo de mano, que cagazo que me pegué, mirá, los cables ahí, bueno no enfoca, acá está el cable Pero eso sí que ni me lo, pero mirá, no sé si se ve ahí, pero explotó, listo, y se cortó el cable Así que bueno gente, ahí estuve soldando esto, ya quedó esto, acá le voy a poner un caño Un caño postizo, que va a quedar fijo y después le voy a hacer un caño que vos lo ponés con una chaveta Para hacer una chucita chiquita acá, que el rollo vaya bien quietito Eso igual prácticamente no se usa, así que voy a ver si lo hago o no Así que bueno, tengo que acomodar la amoladora para seguir limando acá Y ya después medio que me falta ya la lanza nomás, que hay que, acá voy a comer Voy a comer este agujero con la eléctrica, con la soldadora aquella Uno la pone a fondo con el electrodo y le agranda el agujero Eso es lo que hay que hacer, ya un agujero lo agrandamos a ese de ahí, le pusimos un buje Así que bueno, vamos a hacer eso con esa planchuela de ahí, que es lo que voy a usar para el enganche Así que bueno mano, la verdad que ya está teniendo forma Ya prácticamente está listo A esto lo hice que siga la misma línea de la lanza Para que quede un poco más lindo cuando uno lo levanta No se encastra ahí porque ahí va el pistón, pero por lo menos le sigue la línea Bueno gente, no sé si se acuerdan, acá es donde hicimos una crosa Más algunos se habrán dado cuenta que acá era pura mugre Bueno, esto ya lo limpiamos hace rato, acá quedó todo prolijo Yo puse esta puerta acá, que quedó un lujo hermano Y bueno, pasamos todos los fierros para este lado Hicimos dos montañas prácticamente Esto queda feo, pero bueno hermano, la verdad que es recontraútil Yo prácticamente todos los saco de acá Acá yo separé todo lo que es ángulo y planchuela Que la verdad que es mucho más fácil así Cuando vos separás, vení y buscás solamente Así que bueno hermano, ahora necesito una planchuela Media gruesa Para hacer algo así con él Esta podría andar Media angosta nomás Y esta es fina No es tan fina A ver esta Y sigue media fina Para hacer el tope Un tope al lado de la prendedura del pistón A ese protector que dice arriba del eje Para que no se caiga Y bueno hermano, la verdad que ya estamos en la etapa final Recién le puse esto acá Que es para cuando uno no lo usa, lo deja ahí trabado Le abre el pistón a fondo, que las chuzas se levanten Vos lo descalzás acá Y lo descalzás ahí Y le pones el perno Mientras no se usa Queda calzado ahí Y bueno, este alambre es para ponerle ahí A todos esos pernitos Lo ideal es una chaveta, ¿no? Pero bueno ¿Para qué quiere chaveta, hermano? Le estuve soldando ahí estos topes a los pernos Que yo le había hecho dos agujeros Pero siempre lo mejor es ponerle ahí Un tope a un lado y chau Si no tenés que andar con dos alambres Y jodiendo Así que bueno hermano Ahora le voy a poner la chuzas esa que me falta Le voy a poner los bulones Y lo vamos a ir a probar, gente A ver qué onda Ya está teniendo forma La verdad que estoy contento Porque ya prácticamente está terminado Así que después de tanto trabajo Lo vamos a ir a probar, hermano A ver qué onda Esto acá me sobró un poquito Se lo voy a dejar de adorno Qué joder Y bueno hermano Ahora la verdad Estamos yendo con el Same La bestia peluda esta A ver si Si anda o no Ahí está el personaje Él no puede estar Si no Si no mira A ver cómo anda Así que bueno Mira todavía hay barrito Qué lindo Llovió lindo la verdad 165 milímetros Así que bueno Vamos a levantar un rollito A ver qué es lo que hace Ya estamos llegando Ahí están los rollos Y bueno hermano Ahora sí La verdad Con este lo bajamos Ahí lo encaramos Lo encaré medio temprano Pero bueno Porque estoy grabando Si no Ahí vamos Más o menos Ahí vamos Más o menos Le damos un poquito Le damos un poquito Para adelante Ahí lo levantamos Apa Rullito viejo ¿Quedó o no quedó hermano? Quedó medio encostado hermano Lo agarré mal No me gusta cómo quedó Igual Lo levantó ya Qué hermosura Bueno gente Acá estoy probando Ya estoy viendo Las cosas que hice mal Que no sé si las voy a acomodar O no Pero bueno Ven la inclinación del rollo Tendría que estar Un poquito más Inclinado Para que el peso Esté sobre el eje Ahora el peso Está un poco sobre O sea Palanquea Y miren La lanza se va para arriba Ven que yo me paro Y debe tener Como 80 80 kilos más o menos En la lanza ahora Porque Si yo me paro solo No se baja Tengo que saltar Así que Más de 80 kilos De tener ahí en la lanza Y bueno Eso la idea era Que quede medio Estable Es muy difícil también Hacer que quede Perfecto Pero bueno Lo ideal es que quede Más vale pasado Y no haciendo Fuerza para arriba También que El enganche de eso Es medio alto también Por ahí el dedo Un poco más bajo O una camioneta Ponele Para una camioneta Te queda bien Porque la camioneta Va mucho más abajo Y ahí te lo endereza El rollo Pero bueno Voy a ver No se si no voy a tener Que esta prendedura Hacerla un poquito más Para allá Para que el rollo Lo levante un poco más Pero bueno Así ya está funcionando Gente Así que bueno La verdad que Eso está bueno Miren las chuzas Como quedan Un lujo hermano El ancho de la rueda La verdad que está perfecto Porque entra Mirá Le sobra un poquito De cada lado Y bueno Acá se puede ver Bien todo El funcionamiento Como está Ven acá Le explicaba yo Que tuve que hacer La prendedura De la lanza Arriba Porque cuando Esto se inclina Esto se viene Para acá Entonces aleja La lanza Y te da bien El recorrido Del pistón Así que bueno Gente Voy a ver Que voy a ver Que voy a estar haciendo Pero ya está terminado Así que la verdad que Un lujo Quedó re lindo Encima Me falta pintarlo Mirá Allá está mi chimango También Mis dos fabricaciones Aquel chimango Lo hice yo también Sino que no grabé Porque era antes Que grabe Pero eso le hice Completo De cero Así que bueno Acá estábamos Con el samet Esta La rueda De este lado Tiene dos tuercas Dos bulones Nomás Que era para probar Y recién Le pegué Una sacudida Grande Que está feo Y La verdad que Se la aguanta lindo Mirá Acá está Está un poco más Para este lado El rollo Así que bueno Hermano Así que bueno Gente Acá estamos Con el levantarrollo De fondo Ya vamos a dar Por terminado Acá el video Espero que le haya gustado Que le sirva Ya se lo usó Anda bien Así que bueno Si por ahí Alguno precisa Medida Que le diga algo Que lo ayude Me puede hablar Al instagram Que se le voy a estar Dejando acá Al costado No tengo ningún problema Así que bueno Le respondo Si preguntes Así que bueno Gente Espero que le haya gustado El levantarrollo Ya quedó Me falta pintarlo Pero bueno Ya lo voy a pintar En algún momento Así que bueno Gente Espero que le haya gustado El video Un saludo Un abrazo Y si le gustó Suscríbanse Y denle un like Nos vemos